¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy traemos una reacción. Es verdad que últimamente hemos hecho muchas reacciones a gente de aquí, que juega en España, en el Barça, en Madrid, en el Basconia o en otros equipos, pero hoy vuelven las reacciones a jugadores americanos. En este caso reaccionamos a Mikey Williams, uno de los nombres de los que se está hablando más, sobre todo este verano y este inicio de temporada. Juega en el equipo del hijo de Lebron, de Lebron y Junior, y es por eso que se ha hecho tan conocido. Es el mejor jugador del equipo, incluso un poquito mejor que el hijo de Lebron, y es por eso que todo el mundo ha empezado a hablar de él. Y ahora ya se ha hecho un nombre por sí solo, y es una superestrella ya con sus 13 o 14 años que tiene. Tenemos que tener en cuenta que este chico está en edad infantil, ¿vale? O sea, lo que vamos a ver ahora es de un chico de edad infantil. Mantened eso en la cabeza, ¿vale? ¿Sí? Lo que os digo, yo este vídeo no lo he visto, como siempre intento no ver los vídeos antes de reaccionarlos. Sí que he visto mates que han salido en Bleacher Report, en Bollies Live, estas páginas de Instagram, y os puedo asegurar que es una locura. Vamos a ver qué nos trae. Si se conectan los cascos, ¿eh? Si se conectan los cascos, a lo mejor hacemos algo, ¿eh? Vale. No tenemos esto, no tenemos esto, ¿vale? ¿Estáis preparados? ¿Sí? ¿Vuestras casas? ¿Sí? ¿Estáis preparados? Nos vemos allá. Mikey Williams. El vídeo es muy largo, dura mucho, 10 minutos, no lo veremos todo, veremos un trocito. Vale, le hace un mate la cara al monstruo del equipo. Así en broma, pero madre mía, ¿por qué no mide tanto él? Vale, este vídeo es de Slam, os dejaré en la descripción, como siempre, en la página de Slam. Mírale, 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 mírale. Actitud de loco, de ganador. Mikey. ¿Este es el hijo de Lebron? Madre mía, vaya, vaya. No, Molinillo no, no, Molinillo no. No, no hagas estas cosas, ¿eh? Cálmate, hijo. Por detrás, reverso, 2 más 1, muy padre. ¡Madre mía, Molinillo! ¿Pero qué le pasa a este tío? Es el hijo de Westbrook y nadie lo sabe. Es el hijo de Westbrook y nadie lo sabe. 2 más 1, madre mía, ¿cómo metes eso? Otra vez. Leap, leap. Crossover. Es que son niños, fíjate, fíjate, son niños. ¡Cómo es tan bueno! Vaya vídeos que hacen a esta valla. De 3, tiro muy bonito, muy suave. Celebraciones. Hostia, qué clase tiene, ¿no? Cámara venta, Jele, la deja arriba de lado. Reverso, step back. De 2, vale, a tiro. ¡Ahí va! Bate, fácil. Reverso, muy fácil. Lo hace muy fácil. Se los mea. Este camiseta es del equipo con el hijo de Lebron. Pero, hace lo molinillo. El win-win con una facilidad. Contra el tablero. Mikey. Cinta de 2, media distancia. Pum. Bombita. Hola. Otra. Se queda colgada. De 3. Hace de todo. Este cien hace de todo. Hoy va. No. ¡Hala! ¡Hala! Pero, pero que para ya, tío. ¿Qué le pasa? De 3. ¿Otro? ¿Con quién lo compararías? ¡Hala, tablero! ¡Venga ya! ¿Con quién lo compararíais más? ¿Con Kyrie? ¿Por los, por las manos que tiene? ¿O por Westbrook por la fuerza y tal? Yo a lo mejor me quedo más como Westbrook en este caso. Va como muy recto. ¡Pum! Tira así. No sé. Ya, me lo hago, ¿eh? No sé. Mira, mira. Estos viven la vida, en verdad. El hijo de Lebron. Se parece un poco a Lebron, en verdad, ¿eh? Vaca larga. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Altito Lebron! Se pican con los contrarios. ¿Qué les pasa? ¿Habéis visto eso? ¡Uf! Si un de eso. Me vuelvo loco, si un de eso. Aro pasado, fácil. Partidos muy calientes, por lo que veo, ¿eh? Joder. El tiro de media distancia. Fade away. Hasta para atrás. Así las mete todas, tipo. De tres, no falla. Me gusta mucho el estilo del hijo de Lebron. ¡Pum! E3. Metralleta. ¡Vaya gorro, tío! Va. Dios. ¿Dónde ibas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Falta de qué? Otra vez lo mismo. ¡Pum, pum! Sale y ¡pum! No se la... Está solo. No falla. ¿Qué va a fallar? ¿Qué va a fallar este? Otra vez de tres. O sea, tiene que ser de los mejores del mundo. De su edad. O sea, parece un jugador de junior ya. Y tiene interés ya. Será infantil este año, creo. Es que le da consejos Lebron. Es que, es que cómo no va a ser tan bueno. Le da consejos Lebron James. Tu entrenador es Lebron James. Te dice, hace esto, haz lo otro, le hace caso. Joder, el mejor jugador del mundo, tío. Qué fácil. Pues over. Dos más uno. Me da igual. La meto igual. Brony. La Mikey. Tax. Vamos. Si mete eso, me voy. No, me voy, me voy. Se hace otro de estos, me voy. Yo alucino. Cómo corre, tío. No le paran. Se va por otro lado. Vamos, ¿no? No le paran. Qué... Parecía la melo. Pasarla no es su fuerte, digamos. Pero bueno, da igual. ¿Qué le vas a decir? Y la pasa. Siempre que digo eso, la pasan, tío. Siempre. No sé quién me hizo lo mismo. Aaron, creo. Aaron, no, Aaron. ¿No, Aaron? No, pap eso. Me lo hizo eso. Justo digo que no la pasa y la pasa. Mira, el otro pasa. Bueno, va. Suficiente, por otro. Madre mía. Qué locura, tío. Que tiene... O sea. Vimos a Juan Núñez y Aaron ganando. Si no los mejores, de los mejores jugadores de España. Y a lo mejor de Europa, de su regeneración. Pero este tío, con estos mates. Este control del cuerpo. Que si por debajo, que triple, que mate, que... Tapones a tablero, pero... Pero como si fuera, tío. No sé. 18 años parece que tenga. Y de cara no, eh. De juego. Porque de cara parece un niño pequeño. Un genio. Lo que digo. Si tiene entrenadora de Brian James. De entrenadora de Brian James. Nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Como veis, iremos reaccionando a gente de aquí y a gente de Estados Unidos también. Para ir haciendo equilibrio, ¿vale? Este tío tenía muchas ganas de verle. Todo el mundo habla de él. Vamos a escuchar hablar de él muchísimo más aún. Es un tío que encima es muy amigo del hijo de Lebron. O sea que estará en las redes sociales todo el rato. Así que hay que mantener el ojo ahí puesto en este tío. Como siempre, dejad un like si os ha gustado. Mikey, vamos a darle 1500 likes. Sí. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Suscríbete si no lo estás. Recuerda que en los 50.000 hacemos son preguntas y respuestas. Así que si te ves mis vídeos y te gustan, suscríbete. Dale ahí abajo. Activa la campanita. Y nos vemos en el próximo.